Pasaron siete presidentes antes que él y el terreno seguía baldío. Comenzamos nosotros a construir la universidad. Es impresionante, cuando uno a veces habla de un proyecto político, la gente por ahí a partir de los medios de comunicación lo identifica con cuestiones ideológicas o dogmáticas o cuestiones de partido. Pero un proyecto es esto, ¿ven? Un proyecto es un hombre que tenía la idea de que tenía que haber una universidad tecnológica en cada una de las provincias argentinas, porque es una manera de federalizar el conocimiento, el valor agregado, y que siendo intendente le dio el terreno para que un presidente la construyera, porque obviamente ni un intendente ni un gobernador pueden construir una universidad nacional. Esto solamente puede hacerse desde el orden nacional. Y ese intendente, para que pudiera construirse la Universidad Tecnológica Nacional y tener facultad aquí en la provincia de Santa Cruz, tuvo que llegar a presidente porque antes nunca nadie había construido la universidad nacional. Y tomó a mí otra presidenta, porque esto no es cuestión de personas, es cuestión de identidades, tampoco es cuestión de parentescos, porque conozco en otras provincias hermanos que se pelean entre gobernadores y esto significa identidad de convicciones y un proyecto de país y un proyecto de provincia. Y digo todo esto porque me tocó inaugurar a mí la primera parte como presidenta y ahora inaugurarla definitivamente de esta aula magna. Hemos estado recorriendo sus instalaciones con moderna maquinaria que va a permitir que aquí se estudien los jóvenes que antes tenían que ir a otros lugares. Bueno, Mariana va a estudiar otra cosa, no va a venir para acá. De Calafate me van a explicar un poquito. Pero lo que es importante, acá se estudian dos ingenierías, varias tecnicaturas y ya se está aprobando o tratando por lo menos en la CONEAU dos nuevas carreras de ingeniería que serían las de ingeniería en sistemas y ingeniería electrónica. Con lo cual estaríamos con cuatro carreras de ingeniería más todas las tecnicaturas y licenciaturas que se desarrollan aquí. Y que ahora, merced a este moderno edificio dotado de la más moderna maquinaria se puede llevar adelante. Jóvenes santacruceños que van a poder estudiar aquí en su tierra. Déjenme decirles que me siento muy orgullosa de pertenecer a esa generación de santacruceños que primero soñó con cambiar la ciudad y la cambiamos. Que luego soñó con cambiar la provincia y la cambiamos. Y que luego soñó con cambiar el país y también lo cambiaron.